Se fatalizaron una exitosa presentación de la puesta en escena Loco Amor y más que exitosa, no saben qué buena puesta dirigida por el maestro Raúl Quintanilla. Fíjense que asistieron productores, directivos de Azteca, los estudiantes demostraron que tienen todo el talento para convertirse, obviamente, en las nuevas figuras de las producciones de esta televisora. Y me gusta este proyecto que hacen porque se nota que están preparando nuevos talentos a todos estos actores que están empezando y bueno, vamos a ver lo que dicen tanto ellos como los directivos. Nosotros estamos muy orgullosos del CEFAT, tenemos nuestro centro de formación desde hace ya muchos años, de donde han salido muchas de las estrellas que hoy están en la televisión mexicana y en la televisión internacional. Y la verdad para nosotros el CEFAT siempre es una fuente de talento y para nosotros es un orgullo tenerlos y poderlos utilizar también, ¿verdad? Y que la gente los quiera y que la gente estén con ellos. Lo disfruté muchísimo y pues lo que más disfruté fueron los aplausos al final de todos, se sintió súper bonito y pues muy contenta. El CEFAT me ha dado disciplina, me ha dado aprendizaje, crecer, evolución, bases. Tengo creo que los maestros en el CEFAT tienen una manera de poner una base que donde quiera que vayamos, ya sea teatro, televisión, cine, vamos a poder funcionar. Y me ha hecho crecer como persona, conocerme más a mí misma. Lo que me han dado aquí me ayuda a poder hacer las cosas como las hago hoy en día. O sea, llevo un año casi medio en el CEFAT, todavía me queda un tiempito de formación, pero feliz, feliz.